Os presento, este es Ricky, un andorrano autóctono. Estamos en Andorra sobre nieve y vamos a hacer arrancones sobre nieve. Una idea que se nos ha ocurrido así un día. Bueno, más que nada chicos, como bien sabéis o si no sabéis, pues yo tengo un canal de YouTube que se llama Vlogs de Coches y mi rival directo más duro, y encima es una rivalidad real, o sea, nosotros nos odiamos realmente, es Gerard. Entonces yo le dije, Gerard, seguro que no eres capaz de ganarme en nieve y quedamos en una localización cuando tú quieras y cuando tú digas para hacer la carrera con los trastos que quieras. Aquí estamos, Ricky ha traído su G500 al cuadrado, a mí me han dejado un G63 4x4 al cuadrado, está muy igualado, y seguimos con el resto de coches que van a ver en estas carreras. Por un lado, Cupra Formentor VZ5 Matrax con orugas, lo va a conducir Tarifa. Bueno, bueno, me habéis dado victoria. Tarifa normalmente es amigo mío, pero hoy se ha levantado con el pie izquierdo. Hoy va a ir en mi equipo, pero voy a ser rival de Ricky. Pero yo he traído a alguien muy especial para combatir contra las fuerzas del mal, y es Nexus Gaming HD. Es Fiat Multipla y Citroën Picasso. Él es Nexus, con él tengo el canal de coches, que es Vlogs de Coches, y hemos traído su Ford Raptor para hacer frente, como he dicho, al mal. Pero no una Ranger Raptor, una F-150 Raptor americana de las buenas, ¿vale? Pero bueno, es un poco complicado que pueda hacer algo contra este pedazo de bicho, pero... Bueno, hemos venido a reír, ¿no? Pues ya está. Siguiente etapa, motos de nieve. Ya que estamos en la nieve, qué mejor que motos de nieve. Tenemos aquí al señor A, muy simpático, no sonríe mucho, pero es un buen tío. La moto más pepino de toda Andorra, 200 caballazos, de Ricky. Y abajo con la moto. Bueno, algunas tenía que traerme, porque si no, esto... Aquí, un amigo de Ricky, Mark Font, que vendrá en mi equipo, campeón de las Gladiator, las carreras de motos de nieve que hacen aquí... No, motos de nieve. Motos en duro con clavos, ¿eh? Ojo, este hombre sabe lo que hace. Aquí... Dígame el nombre. Kilian, con esta bicicleta forestal hecha en Andorra, carbono, carbono del bueno. Tiene hasta una pantalla con GPS de todo, es la hostia esta bici. Baratas no son, pero son la hostia. Él aquí va a tratar de hacer lo que pueda contra las motos. Le deseamos toda clase de suertes. Este es lo último que se tiene. Exactamente. La esperanza está ahí. Y aquí tenemos a Kike GTR, tu influencer de confianza. Aquí estamos. Que va a estar con esta moto, que Ricky se la deja. Así que, nada. Vamos a ver qué tal. Vamos con bambas, sin guantes. Nada. Kike está en el equipo de los de coches, ya veis que vamos fuertes, chicos. Aunque Marfon apunta maneras, pero bueno. Yo creo que se lo va a hacer. Vamos a luchar para ganar. Aquí estamos para ganar. Tenemos una recta, tenemos nieve, así que... Arrancamos. Que vaya bien la competición, Gerardo. No te haya sido nada malo. Nada, nada. Vale, chicos. Este es mi Polaris Kaos. Y le he dicho a Gerardo que me presentaría en una moto de nieve. Pero tengo un truquito que os voy a enseñar y él no sabe. Y es que... Fijaros lo que tengo por aquí dentro. No se lo digáis a nadie, ¿vale? Tengo un turbo. Estas motos normalmente son atmosféricas, pero esta es la nueva Boost, que básicamente pues tiene un turbo que parece esto un Nissan GTR tuneado. O sea que ya veréis que ganaréis seguro. Dos motos de nieve de toda la vida. Vamos, dos Snowmobile. En un rincón del ring, una Polaris RMK Turbo. Sí, sí, una moto de nieve con turbo. Declara 185 caballos y pesa 207 kilos. Tiene un precio de 22.000 euros. Al otro lado del ring, otro Snowmobile. Una Arctic Cat ZR800 de 165 caballos y 239 kilos. Sobre el papel hay diferencia, pero, como dicen en Top Gun, no es el avión, es el piloto. Su precio casi como la otra, 18.000 euros. Chicos, tiempo de reacción contra el señor a no sé yo, ¿eh? Vamos, a ver. Desayadme suerte, chicos. Por bloques de coches. Señora, estás muerto. Pues nada, chicos, primera victoria para bloques de coches. ¿Qué se le va a hacer, no? Somos autóctonos, ¿ya habéis visto mi gorro? Me va dando suerte aquí dentro, mirad. Vale, chicos, en esta carrera sí que voy un poquito más justita. Esta es 4 y medio, la de Gerard, la del team Gerard de coches.net es 500. Pero bueno, Quique, Quique, vamos a ver, dale un poquito, va. Un corte al día, ya sabéis que va bien. Así que vamos a ver la carrera. Más motos, seguimos sin ruedas. Más motos, seguimos sin ruedas. Esto es una moto de enduro monocilíndrica, pero con un kit formado por una oruga trasera y un patín delantero que la convierte en una snowbike. Un kit de estos puede costar entre 5 y 8.000 euros. La Usbarna monta un kit de la marca Mototracks, mientras que la KTM un kit Timberslet. Para esta carrera contamos con una Usbarna FE 4,5 de 60 caballos y 108 kilos de peso. Una moto que ronda los 11.000 euros, pero con el kit snowbike se va a 16.000. La otra contrincante es una KTM XC 500 de 60 caballos y 106 kilos. Cuesta en torno a 13.000 euros, pero con las orugas se dispara a 21.000 euros. Pero ojo que hay un tercero en discordia. Una mountain bike forestal Fion de apenas 17,5 kilos de peso, confeccionada íntegramente en carbono. La potencia, bueno, la que le den las piernas de su biker, Killian. Eso sí, la bici cuesta más que las motos de enduro. 16.000 euros. No me lo puedo creer. ¿Quién ha ganado? Primera victoria para Coches.net en este duelo fratricida. Gracias, Marc. A ti. Quique, tú eres un tío que siempre quiere ganar. No llores, tío, no llores. Se ha emocionado. Este es el frío, coño, que no lleva gafas. Este es el frío. Estoy llorando de risa, tío. Oye, has estado muy cachondo, ¿eh? Muchas gracias por invitarme. ¿Te has pasado bien? Sí, claro. Pues mola. Muchas gracias, darle like al vídeo, ya sabéis. Y gracias, tío. Muchas gracias. Tu influencia de confianza. Ahí está. 50 centímetros cúbicos menos, sin escape, tal. Sin guantes, sin guantes. Con bambas, chándal. Llega el gran momento para las dos ruedas. Qué manía que aquí las motos no tienen ruedas. Bueno, es hora de ver cuál es la moto más rápida sobre nieve. ¿Qué ganará? ¿Una Snowmobile o una Snowbike? Muy bien, ¿eh? Gran carrera. Esta... Esta... Es que esta moto es una bestia, chicos. O sea, es una maldita locura. Bueno, Marc es un crack, la verdad. Pero es que contra esto ha sido un poco mi comodín, ¿eh? Para ganar esto. Pero muy guay, muy guay. Primera prueba de coches. Tenemos a Nexus con su F-150 Raptor. Contra tarifa con el Cupra VZ5 Formentor Matrax con orugas. Lo que estáis viendo es un auténtico tanque con orugas. Del que, si queréis, tenéis un vídeo completo aquí arriba. Un Cupra Formentor VZ5 con motor 5 cilindros turbo de 390 caballos. Equipado con unas orugas Matrax que elevan el peso del conjunto a las 2 toneladas. Todo por el módico precio de 86.460 euros. Frente al Cupra, la pica por excelencia. La bestial Ford F-150 Raptor. Si quieres, también tenemos una completa videoprueba aquí arriba en este link. Esta Raptor monta un motor V6 biturbo de 450 caballos, pesa 2,7 toneladas y cuesta 120.000 euros. ¡No! 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 El coche este es el claro ganador yo creo de todo porque no tiene sentido como va, pero... eh... Se ha llorado un poco antes de la carrera, pero muy guapo, ¿eh? A ver, yo sinceramente me da igual ganar o perder. Yo ya he probado esto, era mi sueño, lo he cumplido. Muy top. Mmm... Ya está. Tendré que venir más a este canal para probarlo porque vamos, ya me diréis dónde encuentras un Cupra así. Pero muy top, la verdad. De hecho parecía que iba a ser como más pesado, pero va muy fino, la verdad. No os lo he comentado antes, pero tengo un piloto especial para el equipo de bloques de coches, que es mi padre. Eh... Ahí está, pilotando clase G. Por un lado tenemos un Mercedes-Benz G500 4x4 al cuadrado con motor V8 Biturbo de 4 litros que declara 422 caballos. Eso sí, pesa 3 toneladas. Un auténtico coloso que nuevo costaba 270.000 euros. Pero ojo, que hay otro G al cuadrado, además de otro color. Este es el nuevo Mercedes-AMG G63 4x4 al cuadrado. Ahora el V8 Biturbo 4 litros declara 585 caballos, también pesa 3 toneladas, y eso sí, es un poquito más caro, 300.000 euros. Tres, dos, un, ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya está, hemos cumplido mi sueño. ¡Ricardo acaba de perder! Ha ganado el rojo. Era de esperar, chicos. El nuevo es AMG, el anterior no lo era. Pura potencia. Una pasada. Les hubiese dicho, solo quiero que pierda porque lleva esperando estudios. Vais a ver la actitud del equipo de bloques de coches. Yo no tengo ninguna excusa, chicos. Vas a ver la actitud, vas a ver la celebración que me da. ¿Veis lo malos que son? No me da ni la mano. Casi le beso la boca. De las ganas que tenía. Bueno, a llorar, ¿por qué? A llorar a la llorería. Tras la primera fase de duelos en esta serie de arrancones sobre nieve, nos encontramos con el nuevo G al cuadrado versus el Cupra con orugas. 200 caballos de diferencia, pero ojo, el Mercedes pesa una tonelada más. ¿Quién será el que pasará a la gran final? 3, 2, 1, ya. Coches.net contra Coches.net, pero ha ganado Coches.net. ¿Cómo no? Ha ganado las orugas esta vez. El peso del Clase G lo penaliza bastante en la salida. O sea, que punto para... Así que pasa de fase el Cupra. Gerard, ¿cómo puede ser que las pierdas todas, tío? Has perdido contra tu propio equipo. Dramático. Bueno, pero lo haces con estilo, ¿eh? Has perdido con estilo. Eso sí, eso sí. No vamos a negar. No, es que palma mucho salir, o sea, no agarran nada. Ya, mucho peso. Demasiado peso. Y has visto el de tu padre, está ahí luchando. Y este no ha salido mal, ¿eh? O sea, para lo que es. Pero bueno, vas cómodo. Llegó la hora de la gran final. El preciado torneo a rancones sobre nieve estaba más emocionante que nunca. El último duelo era entre el Cupra Formentor VZ5 Matrax cara a cara con la Polaris RMK Turbo 850. Al volante del coche con orugas estaba Tarifa en representación de Coches.net. Mientras que al manillar de la Snowmobile estaba Ricky defendiendo el honor de blocs de coches. La moto solo tiene una oruga, pero pesa 1.800 kilos menos. Bueno, hasta dejando ventaja, que Ricky ha dejado ventaja. Vaya fundida. Bueno, hemos hecho final de coches que ha ganado el equipo de Coches.net. Final de motos que ha ganado el equipo de blocs de coches. Pepino de Ricky es un pepino. Y el pepino de Ricky, con Ricky al mando, ha acabado ganando la final absoluta, la finalísima total. Es un fundidor nato, ha nacido para fundir. Lo tenemos aquí. Bueno, la verdad es que lo que es la rabia personal y el atacar a Gerard personalmente me ha motivado mucho a darle más gas. Es bonito tener motivaciones en la vida. Ya veis que blocs de coches llega muy fuerte para quedarse y hemos ganado. La primera edición de Arrancones sobre nieve. Entonces aquí entregamos este trofeo tan elaborado al equipo. Hecho personalizado para esta ocasión. Blocs de coches, enhorabuena. Uy, uy, uy. No ha dado ni la mano. Qué mal perder. Qué bonito, chicos, el trofeo. Ojalá tener una más. Una foto, una foto. Una foto del trofeo. Bueno, el primero de muchos, chavales. Ya sabéis. Estad atentos para la segunda parte. En el Polo Norte. Estad atentos para la segunda parte.